Nosotros vivimos a ponernos la camiseta del Ministerio de Agricultura y su dama. En el contexto de la rendición de cuentas del MAG, Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirección de Morona, Santiago, entrevistamos a José Néstor Arevalo, a nombre de los productores de café de altísima calidad de la Asociación Valle del Sangay, quienes están consiguiendo avances significativos para colocar el producto a nivel nacional e internacional. Nosotros venimos trabajando ya durante cuatro años, yo vengo trabajando como dirigente de la Asociación Valle del Sangay, pero también formo parte de la Unión Provincial de Cafeteros y aquí también estoy encargado en la administración, prácticamente como encargado de la administración en el Centro de Acopio de la Parroquia Sinaí, que es de la Unión Provincial. Nosotros como Asociación Valle del Sangay nos hemos organizado con el objetivo de mejorar buscando el tema de la comercialización. Anteriormente, cuando el café había en Morona, Santiago, había muchos intermediarios donde que pagaban los precios que a ellos desconvenía y fue la necesidad de trabajar como organización para buscar un mejor precio y el precio que sea, digamos, bien accesible para los productores. Y nosotros como Unión Provincial estamos enfocados de que el productor tiene que recibir el precio justo, no tienen que ser explotados por los grandes comerciantes, porque prácticamente lo que ellos hacen solamente es negociar. Y nosotros como Unión Provincial estamos enfocados, apoyados por la cooperación alemana, que es la GIZ, también por las entidades como es Promasonía y todas las instituciones como el Ministerio de Agricultura, los GATS y prácticamente articulando acciones con todos los ministerios, pero con el objetivo de potenciar y de que nuestro café de Morona, Santiago, sea reconocido a nivel del país y el mundo. En ese contexto, también a través de la cooperación alemana con la GIZ, se formó un grupo de catadores en la provincia de Morona, Santiago, donde cual tenemos un equipo, ahora estamos aquí con un equipo municioso, pero nosotros somos como 16 que se formaron prácticamente en la catación, con la formación de 160 horas, en donde con ellos vamos a poder identificar la tasa del café que tiene cada productor en la provincia de Morona, Santiago. Y de esa manera mejorar la calidad y podamos pagar el precio justo a cada productor, porque prácticamente si no conocemos la tasa, el productor siempre va a perder en la venta del café. Ese es el objetivo en el cual nosotros nos enfocamos, de que el productor tiene que conocer cuál es la tasa que está produciendo en su finca. Pero para eso necesitamos articular acciones con todas las instituciones, porque prácticamente solos es muy difícil. Y articulando acciones con las entidades, tanto como los GATS y demás instituciones, como instituciones no gubernamentales, podemos lograr grandes logros. De momento queremos ser muy agradecidos con todos los entes que nos están apoyando. En este sentido estamos sacando algunos objetivos. Nuestra marca del Valle del Sangay sale por un contexto de ver que nuestra Amazonía está cobijada con el Valle del Sangay. Por eso fue, de momento estamos trabajando con esa marca. Todavía no tenemos el registro sanitario, pero estamos trabajando para que ya se oficialice y se legalice el nombre ya con el Valle del Sangay. Esa es la marca que estamos promocionando y dando a conocer a nivel de la provincia, el país y el mundo. A propósito de este evento, el doctor Guido Orellana resaltó que el MAG les ha permitido a los productores la adquisición de herramientas e implementos a mitad de costo. Realmente hoy el MAG me hizo entrega de una moto Guadaña con el 50% de subsidio. Quiere decir que uno pone la mitad del precio y el MAG subsidia el otro 50%. Agradezco muchísimo porque esta herramienta me sirve para hacer los cortes de igualación de los pasos de ciclo corto. Hay un sinnúmero de insumos. Realmente, por ejemplo, hay los aretes de identificación para los bovinos, los bidones, unas motobombas y otros sinnúmeros de herramientas realmente que no le llevo a la mente. Justamente porque es muy bueno que el MAG nos está apoyando a los ganaderos. Esto lo avanzo a conseguir a base como socio de la acción de ganaderos de Sinaí, de los cuales muchos ganaderos se benefician y están muy agradecidos por el apoyo en todo sentido con los técnicos del MAG. María Pichama, presente en la rendición de cuentas, recordó la importancia de conservar el ajashuar, que significa huerto, sembrando productos necesarios para la alimentación sana y natural. El ajashuar, nuestros ancestros antiguamente, trabajaban una inmensidad de huerta. En ella sembraban plátano, papachina, yuca, camote, tuka, tuyo, que se llama kengu, chiqui y huanchup. Toda esa clase de comida lo realizaban nuestros ancestros. Y además, fuera de eso, en la misma huerta lo sembraban escancel, jengibre, y de igual forma verduras, como se dice, tzambú, o sea, roloquimba, palmitos de chonta. Toda esa clase de frutos sembraban nuestros ancestros. Y hoy en día, eso se está perdiendo. ¿Por qué está perdiéndose? Porque nosotros, los shuaras, no tenemos ese empeño de sembrar, llevar las costumbres de nuestros ancestros. Ahora, sembramos como quiera, pero antiguamente, nuestros abuelitos, nuestras madres, para sembrar estos productos, lo realizaban cantos a la madre naturaleza que ellos le decían nungui. Eso es lo que yo le puedo relatar, una pequeña historia de lo que, cómo realizaban el ajashuar. El ajashuar trabajaba el marido, haciendo, o sea, solito, o haciendo randimba, que se decía, invitando a los cuñados, a las hermanas, a los hermanos, para terminar la realización del ajashuar. La mujer en el ajashuar tenía que sembrar yuca, papachina, plátano, con la ayuda de los maridos. El marido iba haciendo los hoyos para sembrar el plátano, también hacían hoyos para sembrar la yuca, papachina y otros productos más. Y además, el pueblo shuar, antiguamente no realizaba artesanías de pepas, antiguamente utilizaban de los, de los, Shakiras, como se dice ahora, mulios. No se sabe de dónde se lo adquirían, pero hoy en día nosotros elaboramos de pepas, de cumbiá para hacer artesanías, pepas de la montaña, o sea, del medio, como sea el milisho, cumbiá, y se dicen las achiras. También se elaboran, antes no elaboraban con hilos, sino con una corteza de un árbol parecido a guarumbo. Eso se decía tzuku. Hoy en día nosotros tenemos toda la facilidad de trabajar con hilos, nylon, y de igual forma aguja. Antiguamente no había aguja para ensartar los mulios, sino al ojo lo hacían eso. Ahora hacemos nosotros con tableros, antes lo hacían a la mano que se decía chapavíc, los mulios. Y esos eran los adornos de nuestro, de las mujeres. Y los hombres se vestían de tawaza, se vestían, llevaban un mulio acá, un montoncito de mulios en el cuello. Llevaban el asandim, el cruce, también la hombrera, y de igual forma el ychip. Y también en los tobillos llevaban el makich, que se la borraban de las pepas del medio. Eso es, y por tal razón, yo invito a mi pueblo shuar, que no nos olvidemos hacer el aja shuar. Y por favor, mantengamos esa costumbre de nuestros ancestros. Yo les invito a ustedes, hermanas y hermanos, que empecemos ya, trabajar. No digo que vamos a recuperar, sino que vamos a practicar y volver a hacer de lo que hacían nuestros papacitos y nuestras mamacitas. Por eso nuestros abuelitos, nuestros padres, no eran tan enfermizos, sino eran fuertes, valientes. El hombre se le decía kakaram, aishman kakaram, hombre fuerte, y las mujeres somos nua takakma, arakma. Eso decíamos nosotros las mujeres, porque eso ahora lo dicen que las mujeres somos kakaram. No, nosotros no somos kakaram las mujeres, nosotros somos reproductoras. Somos arakma, o sea, sembradora, takakma, trabajadora. Eso era la costumbre de nuestros ancestros. Por tal razón, señor periodista, yo invito a mi pueblo shuar, que mantengamos nuestra costumbre. Los cantos, el idioma shuar, no dejemos las costumbres que éramos. Y hay que enseñar a vuestros hijos, cantar el ánen, de toda clase de ánen y cantos ancestrales. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.